Por la noche Hago piezas de coleccionista y broche Sin palabras no hay persona Sin reputación no hay respeto O no corta zona Esta mona no se anda por la rama Hablo claro, consecuencias llegan Si me necesitas llama Por la noche, rayos infrarrojos se disparan Puedes confundirme con la puta máscara Mírame a la cara Si tienes huevos ahora dispara No soy quien en tu contra declara No me importa lo que hagas o si estás majara Las calles oscuras por igual nos desamparan Todas llevamos una tara Sea del Vesta o del Zara Si estuviera forrada el limusín andara Pero que va Yo vine a este mundo pa' luchar Y no queda más na' Así que venga Pocas son las cosas Que a mi me detengan Si hay que cobrarse una venganza Una se venga Como Tony Montana Acabo con Revenga El filo de mi navaja cortará tu lengua Las cosas se miden por el tamaño del respeto La ley del si te metes te meto El polvo blanco descompone tu careto Yo estoy a las puertas del infierno Te lo prometo La vida es un reto La mala lo sabe Yo lo sé Nos vemos en el próximo baile Yo mantengo el rap en Total Fitness Escupo fuego y descongelo a Walt Disney Intento hacer un clásico por cada actuación Como los All Star de los 80 Con Magic y Mose en Malón La Macarena al contexto en que escribo La mala está en el bloque de al lado El mismo barrio, los mismos motivos Juan Ignaca, Master Dempsey Solo brindamos Así En el 99 ya nos juntamos Hablo claro, consecuencias llegan Así me expreso En bloques de palabras de 30 a 40 segundos La música es libre Blinda canciones chungo En dos días están en internet Y ya han dado la vuelta al mundo Mi estilo es directo, recto como un disparo A veces lo mezclo y otras no Y lo hago todo con pareados Lanzo ideas que separan cuerpos a precio de costo Y que luego vuelven como parejas cuando se acaba agosto A punto alto me lo guisa puesto Por la noche Oyendo el ruido que hacen los animales y los coches Hago piezas de colección y tibroche Sin palabras no hay persona Sin reputación no hay respeto No nos costa zona Esta mona no se anda por la rama Abro claro, consecuencias llegan Si me necesitas llama La fe me mantiene cada mañana Cada día en pie Estudiando ciencia Vigilando acera Mi ruido está la costelera En la hoguera, en la autopista Con un huerto que nace cualquiera Sin embellecimiento En este carro sin asiento Me siente, lo siento Hay muchas leyes que se cumplen siempre No es fácil hacer que parezca tan sencillo Ser blanco, ser blanco de mis rapeos Serás carne de estribillo Las personas son como podillas Buscan la luz para terminar Girando alrededor de una bombilla A punto alto me lo guisa puesto Por la noche Oyendo el ruido que hacen los animales y los coches Hago piezas de colección y tibroche Sin palabras no hay persona Sin reputación no hay respeto No nos costa zona Esta mona no se anda por la rama Abro claro, consecuencias llegan Si me necesitas llama Por la noche Sexo, rap y habana Cerveza fresca en Valverde Con los panas Dicen que el rock de men Despierta el cariño Y que el destino no está escrito Que se hace como el camino Cosecha del 7-5 Con mujer e hijo Cada vez fluyo mejor Mierda como el buen vino Me gusta vestir guapo Oro cordón macizo Saber que cuando paso Se os dispara el pico Tú quieres ser el rey de la calle Ok, pa' ti la calle A la mierda ser un gánster Yo quiero un matico en Versalles Y una nena con Versace, men Puliendo mensaje Dios, échame un cable Lo necesito y lo sabes Estoy rodeado de diablos Y todos van con traje Quieren que sonría como Toby Que sea un buen negro Quieren que sonría Se la suda como esté por dentro No quieras cuestionar Pocos responden Dime cómo Cuándo Dónde somos los mismos Con dinero y sin dinero Yo no pido trago Lo mío primero Sudo, me cuesta trabajo Hacerlo a mi manera Lo estamos intentando ¿Qué más quieres? Mírales, la miendo, las mieles Yo tengo lo que tú quieres A la cince, uno, nueve, sete, nueve Sé quién eres Y con cuántos vienes Entiendo idiomas Viste quién me habla Mirame a los ojos Viste quién me habla Tengo pájaros en la cabeza Que razonan Encerrados en jaulas Aprendiendo a hablar Aunque duela Dime la verdad Te estás haciendo la cama Cariño Luego va a tenerte Que acostar en ella En la vida real ¿De qué sirve? Quieres salir ahí fuera Sin reputación y sin nombre Piensas que es fácil Crees que lo hace cualquiera Y cuestionas Pocos respondes Porque no hay sugestiones Ni un simple ávice Que pongan dudas Nuestros trámites Nuestras gestiones Nuestra fama Tenemos que bregar Pa' hacerlo así ¿Qué más quieres? Solemos renunciar La pía fácil es Los clichés Hay huéspedes Que infectan el juego Con sus caprichos Por dinero y hacen cálculos Perros en celo Tengo espectáculo Camino y me observan Colos prismáticos Cuando se oculta el sol Causando sensación Te informo al son Que sin palabra no hay persona Y que en el micro Pongo el dedo en el click Son mis parámetros No es broma El brillo en un descuido Se esfuma Cuando circulas por el lucro En esta empresa Está mostrando la bruma Otro día más La misma mierda Capaz y mala Rodríguez Controlan No estamos dos fuertes Mira A punto alto Melodista ha puesto Por la noche Oyendo el ruido Que hacen los animales Y los coches Hago pieza De coleccionista y broche Sin palabras No hay persona Sin reputación No hay respeto Conocó otra zona Esta mona No se anda Por la rama Hablo claro Consecuencias llegan Si me necesitas Llamas ¿Por qué no? A punto alto Melodista ha puesto Por la noche Oyendo el ruido Que hacen los animales Y los coches Hago pieza De coleccionista y broche Sin palabras No hay persona Sin reputación No hay respeto Conocó otra zona Esta mona No se anda Por la rama Hablo claro Consecuencias llegan Si me necesitas Llamas Por la noche La noche ¡Suscríbete al canal!